y que está vinculado a usar el deporte, particularmente el fútbol, como un articulador social que busca integrar e incluir a niños y niñas de distintas situaciones. Se llama La Escuela Abriendo Caminos y lo que hace es una escuela de fútbol gratuita que invita a participar a niños y niñas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales a juntarse todos los fines de semana a jugar al fútbol en Montevideo y también en Maldonado porque es una propuesta que también busca descentralizar y llevar fuera de la capital este tipo de iniciativas. Para esto vamos a conocer a Diego Varela, exjugador, profesional y cofundador y entrenador también de La Escuelita Abriendo Caminos. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Bienvenido, gracias. Muchísimas gracias por la oportunidad de venir a contar un poco lo que se está haciendo a nivel de deporte inclusivo en esta ocasión. Bienvenido. Contanos un poco entonces, Diego, cómo surge esta iniciativa en la que vos estás completamente involucrado, ¿no? Sí, bueno, surge en el año 2016, nosotros tenemos a nuestro, en mi caso, tercer hijo que en el día del nacimiento nos enteramos que tiene síndrome de Down. Y bueno, ya para el año 2018, a los dos años, ya empezamos a visualizar un montón de cosas a futuro de Tiaguito. Y dentro de esas cosas empezamos a averiguar qué tipo de deportes podía hacer, qué oportunidades podía tener y nos encontramos que no había mucha cosa prácticamente, o en fútbol, por lo menos nosotros no encontramos nada. Y soy entrenador, hace tiempo que vengo desarrollando esa tarea. Y bueno, un día con Rodrigo Ferreira, que también justo se dio que estaba trabajando en Nuestro Camino, que es una escuela, un colegio para chicos con síndrome de Down, vino contándome una anécdota que habían hecho en la parte de recreo un partido y habían quedado recopados y bueno, dijimos... Es por ahí. Y por qué no empezar a hacer eso, pero ya de forma más que enseñarle a lo que es un entrenamiento, lo que es el fútbol y bueno, por ahí surgió la idea con el motor que es Tiaguito y estas charlas de entremate con amigos, surgió la idea de la escuela. ¿Y ahí con cuántos son niños principalmente los que asisten? ¿Cuántos son? Mirá, tenemos una edad de 5 años hasta 30. Sobre todo en Maldonado tenemos un rango de edad, la mayoría son jóvenes adultos. Acá en Montevideo son hasta adolescentes, hasta 17 años. Así que tenemos una variedad de todo tipo y está buenísimo. ¿Y cuánta gente? Mirá, tenemos una población, entre las dos escuelas son 70, 72 chicos que tienen la posibilidad de pertenecer a una escuela en este caso, de compartir, de tener experiencias distintas a las que venían teniendo, de tener un sentimiento de pertenencia, de sociabilizar con otros chicos, pares y una de las cosas buenas dentro de todo lo que tiene el deporte de la escuela es que es inclusiva. O sea, no solamente síndrome de Down, discapacidad intelectual. Hay algún chico con TEA y otros chicos que no tienen discapacidad que compartimos dentro del Verde Césped un montón de experiencias muy ricas, muy lindas y que realmente nos hace felices a todos, a ellos principalmente, a las familias y ni que hablar a nosotros. ¿Y a través de qué aspectos vos ves en ellos que realmente estos encuentros de los sábados dejan un impacto positivo? ¿En dónde lo lees, Bian? Y bueno, a través de las experiencias que nos van contando las familias. Por ejemplo, tenemos un caso de un chico que pasó hace poco de Maldonado. Él debe tener unos 13, 14 años y la madre, a los dos meses de empezar, nos manda un video. Él asistía a todos los cumpleaños de sus compañeros, pero cada vez que había fútbol siempre quedaba al margen. Y la madre, muy emocionada, nos contaba y nos mostraba en el video cómo él, a partir de que empezó a entrenar y se empezó a tomar esa confianza de decir si yo puedo, se involucraba y era uno más. Y eso es un... para la familia, para él, es un impacto fuerte. Es un impacto fuerte. Es un espacio de integración que vale por sí mismo, pero que además genera como un derrame en el resto de la vida de los chiquilinos. Tal cual, tal cual. Porque es un... es un todo, ¿no? Pero es darle la oportunidad de desarrollar un deporte de que conozcan y, como todo, si vos no lo practicás, ese deporte es desconocido y te da desconfianza. Una vez que ya lo practicás y ves cómo es y ves que vas mejorando, ya te da confianza para enfrentar en otras situaciones y decir, no, ¿por qué yo no puedo ir, jugar o partear un penal, un tiro libre o lo que sea? ¿Charlan con eso del no puedo, sobre todo, que pasa tanto? ¿Charlan con los chiquilines de esas cosas, del sí vos podés y mirá como podés? ¿Tienen como esas instancias más allá del deporte, concretamente? Sí. En realidad, las charlas no son tantas charlas, sino son más ejecuciones. Nosotros planteamos actividades de que sabemos que ellos pueden hacer y otras que les va a costar más, pero nosotros le damos, bueno, muchísimo en su ánimo, en su estado de ánimo y por ahí capaz que el primer entrenamiento, el segundo, dos meses, tres meses, un año, tienen que ir de la mano, algunos. Pero después se van soltando y es eso, ¿viste? Es ver la evolución y que ellos ven que pueden, no sé, hacer un zigzag, pegar al arco, festejar un gol, marcar, hacer trabajo de coordinación, de técnica. ¿Cómo es ese comienzo? Porque supongo que también tiene que ver la actitud de cada familia. Hay familias que los tratan más como son normales y hace todo lo que puedas. A otras familias los tienen más como por una cuestión de protección o de miedo, más como, entonces, ¿cómo es el inicio para darles ánimo para que se lancen a hacer todo lo que puedan hacer? Lo primero es que nosotros, nosotros como entrenadores, nosotros como padres, confiamos en ellos. Nosotros tenemos la confianza plena de que ellos el objetivo lo alcanzan. Capaz que tardan un poco más, capaz que tardan un poco menos, pero el objetivo lo alcanza. Y las familias ya saben que necesitan de esos estímulos para, bueno, para el bienestar de él. Y lo que decíamos hoy, su confianza y su desarrollo pleno están en la cantidad de estímulos que reciba. Entonces, yo creo que antes, hace mucho tiempo, no pasaba eso. El chico con discapacidad estaba, bueno, prácticamente marginado de todas las actividades. Pasa al día de hoy cuando vos querés enfrentar una actividad que por ahí, distinta, no encontrás el lugar o no encontrás. Y bueno, son esas puertas que se empezaron a abrir, por suerte, en este último tiempo. No solamente en deporte, sino en otras instancias. Que está buenísimo que suceda porque, nada, necesitan el mismo o más estímulos por ahí que chicos que no tienen discapacidad para desarrollarse como personas. Ahora, son una escuela de fútbol que tiene dos delegaciones. Decíamos, un montevideo, se juntan los sábados en Reducto, también en Maldonado. Pero tienen la intención de seguir expandiéndose y llegar a distintos puntos del interior para lo cual necesitan financiamiento porque es gratuita, no le cobran a nadie. Entonces, estar en busca de conseguir sponsors que se puedan asociar a este proyecto. Contanos un poco esto y de qué manera se les puede ayudar. Sí, mirá, tal cual lo decís. La idea de la escuela es mantener el modelo y llevarlo, empezar a replicarlo en el interior como fue el Maldonado a través de, la verdad, increíble, la recepción de Maldonado fue brillante desde, no sé, empresas, desde la parte de la intendencia, políticas inclusivas que realmente apoyan, están apoyando mucho allá en Maldonado. Y bueno, eso nos da la fuerza para seguir en el interior. Y como decís, la escuela es absolutamente gratis, todo lo que se le da a los chicos es absolutamente gratis y para eso necesitamos financiar. Nosotros hoy en día tenemos un sponsor oficial que es la Fundación Tienda Inglesa que nos permite ejecutar, llevar a cabo estas dos escuelas, pero obviamente se necesitan de más recursos todo el tiempo para poder seguir abriendo, para poder tener los mejores profesores, para poder tener las mejores instalaciones, materiales, los mejores recursos humanos. Y según contaba Rodrigo Ferreira, que es confundador contigo del proyecto, tiene una lista de espera de 20, 30... Tenemos una lista de espera, sí, una lista de espera grande que por una cuestión de capacidad, una cuestión económica, tampoco la podemos llevar a cabo. Y bueno, es darle entrada a más gente que está esperando su oportunidad para poder, en este caso, ir a practicar fútbol, que es algo que los uruguayos, nada, lo llevamos en la sangre y está divino que eso pase. ¿Los chicos y sus familias tienen que pagar para participar? No, 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 absolutamente todo gratis. La ropa, todo se encarga la escuela. O sea, que lo único que nosotros, el requisito que tienen es tener la aptitud física avalada por el médico al día vigente que estemos tranquilos de que ellos pueden hacer deporte. Pensando en las colaboraciones, bien cortito, por si nos está mirando algún profesor de educación física que quiera capaz que dar una mano para que se pueda integrar esos chiquilines que están en lista de espera, ¿también reciben colaboración de docentes? Sí, 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 mirá, esto es como todos los que quieran colaborar tienen su espacio, cada uno de su lugar. ¿También es un lugar técnico? Claro, claro, claro. Y bueno, después están también los amigos que colaboran con determinadas cosas. Y los que se quieran arrimar a la escuela, interesarse, nosotros tenemos la página web www.abriendocaminos.com.uy y si no en Instagram, que también abriendo-caminos.uy que por ahí canalizamos todo lo que son las comunicaciones con nosotros y bueno, ahí empezamos a hablar con la gente y ver en qué podemos unirnos. No lo dijimos, pero vos también sos entrenador de la selección uruguaya de futsal. No, mirá, nosotros comenzamos el proyecto de la selección hasta diciembre del año pasado, comenzamos y después, bueno, nos abrimos y fuimos por el lado de crear lo de Maldonado, que bueno, estaba todo en pañales y al día de hoy, la verdad que es un gran orgullo y están todos prendidos desde lo de Maldonado allá mirando, así que genial. Les mandamos un beso entonces a todo el equipo. Las fotos que estuvimos viendo son divinas. Las imágenes también. Diego, bueno, ojalá prontamente podamos ver más delegaciones de Abriendo Caminos alrededor de todo el país, así que los invitamos a todos a seguirnos en las redes sociales y a estar cerca de esta iniciativa. Diego Varela, muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias y felicidades. Felicidades. Muchas gracias. Bueno.